Ediciones Alborada y Tlaui Ediciones trae para ti la magia, una serie de materiales integrados enfocados al aprendizaje global. Los pequeños adquieren nuevas habilidades, donde sus destrezas lingüísticas y motricidad se estimulan de manera retadora y al mismo tiempo desarrollarán un aprendizaje holístico. A través de la magia maternal, los niños descubrirán y reforzarán sus habilidades principales para un mundo social, apoyados por actividades de colores, formas, trazos e imaginación, simbolizando sentimientos y experiencias. La magia 1, 2 y 3 cuenta con actividades graduadas a la necesidad del alumno, tales como psicomotricidad, vocales, figuras geométricas, pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, ubicación espacial y fechas conmemorativas, para desarrollar la identidad social con su comunidad, país y el mundo. Para un mejor aprendizaje, nuestra serie incluye realidad aumentada, donde el pequeño potencializará la capacidad de innovación y un encuentro entre lo real y lo virtual. Solo con Tlaui Ediciones y Ediciones Alborada podrás adquirir esta serie. Y recuerda siempre que la magia comienza contigo.